Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a ver un pequeño viaje por el mundo africano, quizás el más desconocido, ¿no? Porque de todas las partes se habla, pero África, África sigue siendo el siglo X. Tú bajas África a una parte perdida y siguen siendo lugares donde no ha pisado a nadie. Y no ha pisado a nadie porque muchas veces no hay riqueza. Y si no hay riqueza al hombre blanco, eso no le interesa. Pero claro, es que vivimos en una época en que el Internet, todo el mundo opina, todo el mundo es maravilloso, sientan cátedra sobre muchos de los temas que vamos a ver, pero lo que sí les digo, que esto hay que sufrirlo. Yo he trabajado con muchísima gente y cuando les hablabas de que había que ir a África, la mayoría temblaba. Y decía, otra vez, no, África no, África es demasiado duro. Y es cierto, es duro, pero te sorprende y te compensa con muchísimas de las cosas que vamos a ver. Aquí todas las imágenes, todos los sonidos, todo lo que a continuación vamos a ver, pues son hechos por mí. Están grabados, fotografiados y trabajados por mí en todas partes. Y aquí se ve el sufrimiento real de lo que es llegar aquí. África hoy en día, aquí lo tenemos, ahí al fondo se ven unos porteadores, se sigue trabajando igual que a principios del siglo XX, se siguen moviendo las expediciones con porteadores, que son terribles muchas veces, porque, por un detalle, el que lleva el agua, al que lleva el bidón del agua, se le paga el doble, porque lleva más peso, lleva 20 kilos en la cabeza. Y cuando llegamos al final, nunca hay agua, porque el que lleva el bidón va soltando el agua, para que no le pese, ha cobrado el doble y estamos sin agua. Y esos son uno de los pequeños problemas africanos. El fetichismo, la magia, pues si nació en África, nació el hombre, los primeros sapiens o los austrolopithecus, los primeros austrolopithecus nacieron en África, pues nació la magia con él también, porque la magia es intrínseca, es intrínseca al hombre, desde que existe el hombre, existe la magia. Y en todo el mundo, que eso es otra de las cosas inexplicables, los mismos tipos de magia se hacen a 5, 10, 15.000 kilómetros de distancia, con las mismas formas, los mismos sonidos, los mismos sícaros, los mismos cánticos, funcionan exactamente igual. Hablan de la conexión interchamánica, si es verdad, si es mentira, pero algo hay, en lo que no nos van a engañar. En los caminos de África, eso es todo el puñetero día, todo el día atascado, todo el día sacando el coche, todo el día tragando, porque este, por ejemplo, el Land Cruiser, tenía un agujero en el suelo, con este hicimos unos 5.000 kilómetros por África, un agujero que le entraba todo el humo del escape, con lo cual había que llevar los cristales bajados, entraba el polvo del camino, entraba el humo del escape, y llegabas a pasar una noche donde había, en mitad del poblado, que esas camas que se ven en el centro son de ellos. Y decían, ¿qué tienen las camas aquí fuera? Pues no, según iba el sol corriendo, iban corriendo las camas para dormir a la sombra. Esa era toda su preocupación hasta que llegamos nosotros. Esto es en Burkina Faso, el país de los hombres dignos en África Occidental, un gran país y muy desconocido. Porque África, teóricamente y realmente, se muere, se seca. Esto es un cauce de un río, de un río seco. La mayoría de las veces circulas por cauces de ríos secos, que no han visto el agua en años, hasta que de repente, pues cae todo lo que tiene que caer y destroza el río, el cauce, mata a la gente, son los climas extremos, los cambios climáticos, lo que está matando a este continente. Muchas más cosas, ¿no? Las faltas de ayudas, las ayudas nunca llegan, las ayudas llegan siempre, pero llegan al gobierno, al gobierno central. Burkina Faso, que hablaba antes, Burkina Faso, producto interior bruto, cero, no producen nada. Coño, ¿de qué viven? De las ayudas internacionales, pero esas ayudas llegan al gobierno, al pueblo, nunca llegan. Y esto es después de un día de pista. Esa era la llegada, cuando hay hotel, llegas después de un día de pistas de tierra hasta los ojos, luego puedes estar dos meses lavándote ya en tu país y cada vez que sudas te sale toda la ropa naranja. Tienes todo el polvo rojo, el polvo naranja, metido dentro de tu piel. Y los pulmones ya no vamos a hablar lo que haya, porque no preguntamos que iba a ser peor. ¿Cómo puede estar eso? Pero por el principio, el principio de África es la isla de Gorey, en Dakar. De aquí salían todos los esclavos. Salían por esa puerta, la puerta sin retorno, le llamaban en las casas de esclavos. En la parte de arriba, donde las ventanas, ahí estaban los dueños, estaban los grandes propietarios, comprando gente, compraban esclavos y por esa puerta salían a unas pequeñas barcas que iban a las goletas. Ahí ya se distribuían por todo el mundo. Estamos hablando de, en 300 años, más de 50 millones de hombres salieron de África. Hablamos de los judíos de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí salió un mundo. Y la mitad de ellos, de esos 50 millones, murieron en el camino. Esto es un barco negrero. Así iban colocados los esclavos. Pie con pie, cabeza con cabeza, ahí no cabe nada. Pero bueno, claro, eso es inhumano. Ahí no pueden estar durante dos meses de travesía, no podrían haber aguantado. Pero los negreros lo sabían muy bien, dicen, no hay problema, si van a morir la mitad, dentro de unos días van haciendo cada vez más espacio para que puedan funcionar. Este es el hombre, ¿no? El hombre sigue repitiendo, la historia se repite, pero no repite los aciertos. El hombre siempre repite los errores. Errores, si podemos calificar esto como un error. Esto es un exorcismo real en los alrededores de Dakar, en la zona más peligrosa y más mala de la ciudad de Dakar. Ahí llevan los maridos a las mujeres porque tienen al demonio dentro. Tienen que sacárselo al brujo, en cuanto hay el más mínimo problema, tiene que ir el brujo a sacarles el demonio. Les dan para beber una especie de... como un polvo de ladrillo, pero que para mí siempre ha sido lo más parecido al bazuco, a lo que queda después de destilar o de hacer la cocaína. Lo más guarro y lo más barato y lo que más pega. Se lo dan de beber, las mujeres lo escupen, pero vamos, hay cuatro... Esta mujer, que fíjate, son mujeres de 40 a 50 kilos, entre cuatro hombres no las pueden sujetar. Hasta que aparece el brujo, Seibatu, que aparece aquí y dice, bueno, a esta la saco yo el demonio, tú no te preocupes que esto lo vamos a arreglar. Y vamos, que si se arregla, empieza a darle a puñetazos en el estómago, la mujer empieza a decir que ya que se me va el demonio, que lo deje, que ya ha pasado. Esa es la mejor manera. Y luego le ve salir con el marido de la mano y dice, ala, ya no está endemoniada, ya me la llevo y ha sido rebelde. Y ya está. Y si es rebelde es porque un demonio se le metió dentro. Esto es el Islam. Nunca lo olvidemos. Y aquí tenemos un audio, a ver si conseguimos esto, para que vean realmente cómo suena esta ceremonia. Cómo suena esta ceremonia. Está grabado durante ya. Sin trampas ni cartón. Se te ponen los pelos de punta. Y estando allí en tres, sometido en un cuarto, con cinco o seis mujeres dando saltos, este señor dando los palos, y ahí estoy yo con él, la mirada. Vamos a fijarnos en la mirada, que a lo largo de hoy vamos a ver varias miradas de este tipo. Y cuando vemos esas miradas sabemos lo que es. Es el mal en estado puro. Porque hay gente que se aprovecha, porque esto como todo, como todo chamanismo, toda la brujería, la gente va a sacar el dinero, ¿no? Y a sacar y a aprovecharse. Pero cuando el mal es en estado puro, no se puede ocultar. A ver si esto lo ponemos en marcha. Ceremonias. Ceremonias tiene África en cualquier esquina. Estamos viendo las ceremonias. Estas son ceremonias de los muertos. Cuando hay un difunto, toda la noche se está danzando, se está elevando ese espíritu. Pero ¿por qué se creen estos espíritus? ¿Por qué se cree quién fue el primero que vio algo? Porque tantos miles de años la gente creyendo en los espíritus, en los dioses, porque enseguida se busca. Se busca algo que sea el ser superior, el que nos va a salvar. Hombre, yo siempre he pensado que algo han tenido que ver. En algún momento esta gente algo tuvo que ver para pensar y decir, bueno, es que si no creemos en esto va a ser peor. O ha llegado este señor y nos ha castigado. Las brujas. Lo mismo las brujas. Pues bueno, aquí cuando hay un defecto físico más aún, los albinos, que bueno, los albinos hasta hace muy poco, hasta hace 30, 40 años se les sacrificaba porque eran los hijos del demonio. Estas mujeres tienen poderes absolutos dentro de los pueblos y ya no digamos en los sacrificios. Los sacrificios. Los sacrificios reales, los sacrificios de animales. Cuando se sacrifican animales, contra más grande es el animal, más es el poder que se está pidiendo. La explicación que te dan, además, es muy sencilla. Para que no corra la sangre humana, tiene que correr la sangre de los animales. La explicación es sencilla, básica. Pero ese animal no se lo comen. La comida falta. Si hacen esto es porque saben que funciona. De alguna manera o en algún momento de su historia han visto que esto funciona. Pues con los Masais. Estos fueron, quizás, son una tribu más guerrera, pero con una de las culturas más amplias. Tienen una de las culturas más amplias. Se ha mezclado mucho. Estos se mezclaron mucho con culturas internacionales, con la cultura inglesa. Pero vivir con los Masais sigue mereciendo la pena. Porque a pesar de esa mezcolanza, esta gente sigue viviendo en las cabañas. Bueno, muchos de ellos tienen la cabaña hecha con el excremento de las vacas. Y luego tienen su piso en la ciudad, ¿no? Como todo. Esto es así. No nos podemos engañar ya. Esto es muy difícil. Aunque todavía podemos encontrar sitios donde no ha estado nadie. Nadie ha entrado, nadie ha pisado. Y mantienen la cultura milanera ya intacta. El sur de Camerún, la ceremonia de las vírgenes. Esto es una ceremonia que realizan desde hace miles de años. Cuando hay una mujer virgen y la van a entregar. Todo el pueblo baila, todo el pueblo empieza la ceremonia. ¿Qué sabes cómo empieza? Con el señor, con el cuchillo, todos. Normalmente, el trance, se llega al trance sin nada, sin beber. Y es cuando eso es lo más peligroso. Cuando se entran en trance este tipo de gente sin beber, no sabemos cómo va a terminar. Aquí tenemos a la participante principal de la ceremonia. La llevan, la pasean por el pueblo porque la van a entregar. Aquí abajo vemos a una de las mujeres con los sujetadores. Esto depende mucho siempre en África del camión. Llega un camión con sujetadores blancos. Ves, medio África con sujetadores blancos. Es el sistema. Y luego han tenido ayudas con mil cosas. En mil cosas llevan los preservativos, las cajas de preservativos en las puertas de las grandes discotecas. Y los miras y dices, hombre, pero si esto está caducado hace cuatro años. Pero el que los pagó no los pagó caducados. Es el negocio. Es lo que mueve todo. Hablamos de demasiado dinero. Demasiado dinero para que se puedan hacer con las cosas. El trance que hablábamos. Ya no son ellos. Ya es el espíritu el que cabalga su cuerpo. Y es el que los está dominando. Y en las mujeres exactamente igual. En las mujeres exactamente igual. Incluso más porque tienen más creencia que los hombres. Los hombres tienen creencia y miedo. Las mujeres creencia y fe absoluta en lo que les están enseñando y lo que están viendo. A ver si esto... Aquí está. Ya no se ha escapado. A ver. Pues ahí les ves y atacando, de la que te descuidas se cortan, se hacen cortes que no les duele porque no están dentro de ellos. Ese es el espíritu el que están cortando. Los están cortando ellos. Y dice, bueno, vale, mientras se corte usted y esto quede así. Pero no es la primera vez que tienes que salir corriendo ya al final de las ceremonias. Y salir a recoger los aparatos. Yo recuerdo en una de estas que salimos corriendo cuando se puso la cosa complicada. Y oye, el generador se había quedado allí. Nadie lo había cogido. Entra otra vez y llévate el generador. Eso es lo que hay. Y si quieres conseguir esto o estar presente en estas cosas, tiene su precio. Tiene su precio pues como tienen las enfermedades, como tiene todo lo que pasas en esto. Porque cuando estás te conviertes en un desubicado. En un desubicado que si estás allí, llega un momento en que estás harto y ya quiero volverme. Pero vuelves a tu casa y al minuto ya no quieres estar ni en casa ni ahí. Llega un punto en que no estás bien en ninguno de los dos sitios. Pero bueno, al menos lo que merece la pena es probarlo y seguir en ello. La cruz siempre está, siempre entra en esta mezcolanza que hemos hecho con la iglesia católica. Aparecen los rituales más oscuros. Pero también, además de los más oscuros, también nos puede aparecer en los más golfos. Esto es un tipo que también estaba en la frontera de Guinea-Conakry. Guinea-Conakry tenía montada una iglesia que vemos ahí, el Sagrado Corazón, los santos. Pero una iglesia particular suya en la que tenía todos los discípulos, discípulas que le lloraban, que le cantaban, que le daban de todo. Y este hombre pues simplemente era el cantarles y el demostrarles un poco. Y este hombre pues simplemente era el que tenía todos los discípulos, discípulos que le lloraban, que le cantaban, que le cantaban, que le cantaban, que le cantaban. Los telepericadores, los precursores de los telepericadores tienen mujeres, un ejército de mujeres trabajando para ellos. Bueno, ¿qué es la incultura? Pues a lo mejor es que alguna vez también han visto algo de lo que ha hecho este señor. Porque si no, no me lo creo. La incultura en estos casos no llega nunca. Y aquí pues hay una opción que a mí me impresionó. Es un señor, es un brujo y como todo se hace en África. En África tú llegas, le dices, vamos a hacer esto, a ver si grabamos, si podemos hacer. No importa el tiempo, empieza a caer el sol, allí te estás muriendo de calor. Vamos a negociar, vamos a hablar con los mayores, vamos a hablar. Y tú allí sufriendo con un calor que nos morimos, que se nos va la luz y al final dices, bueno, vamos a hacerlo. Y hacerlo era que este señor, dentro de la perola que tiene ahí, había colocado unos adiramentos mágicos que nos iban a dar. Pero todo eso se iba a consagrar si él mataba a una gallina, la tiraba y empezaba a cantar. Este es el momento en el que ha cortado el cuello de la gallina y la ha tirado fuera. Y ahí ven que ha marcado como un círculo de ceniza. Un círculo hecho con ceniza. Pues empieza a cantar. En el siguiente paso, la gallina vuelve hacia el círculo para morir dentro del círculo de ceniza. Sugestión. Hombre, con un animal no encuentro yo una explicación a una sugestión. Las personas les afectan las religiones, les afectan las cosas porque están sugestionados o creen. Pero los animales no. Y con los animales he visto muchas cosas. Estamos en Bani. Esto es una ciudad de barro en mitad del desierto, a las siete mezquitas de Bani, en Burkina. También en Burkina, en el norte, ya en el desierto. Son mezquitas que nadie les ha visto construir y que la leyenda cuenta que en el momento que estén terminadas el diablo y el mal dominará la tierra. Esto te lo cuenta un señor con los ojos con cataratas, el mayor del pueblo y el que maneja toda la religión de la ciudad. Toda la religión que enseguida te empiezan a sacar lo que ellos tienen. ¿Quién es lo que tienen allí? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su cultura? Su cultura son este tipo de muñecos que bailan, que les vemos otra vez con grandes cucuruchos en la cabeza, como en Mali los dogones con antenas. No cuernos, sino antenas, vemos con cosas que puede recordar a quizá visitantes del pasado, a que alguien les enseñó todas estas cosas. Todas estas cosas tribales las encontramos en la Patagonia, las encontramos en mil sitios, encontramos estas mismas formas. Estas mismas formas de alguien que les enseñó en su día. Todos siguen a Orión, todos están detrás de la estrella de Orión, todos te hablan de Orión. Es que son muchas casualidades con gente que pasando la montaña que hay detrás de su casa o el río que hay detrás de su casa, no saben que existe el mundo, ni otras culturas, ni otra gente. Pero tienen lo suficiente para construir esto. Esto con esas formas que son las mismas que tienen las cubiertas de la ciudad. Las cubiertas de la ciudad en un mundo perdido, en un desierto donde no llega nadie, pero que tiene algo especial, allí dejamos, estuvimos grabando una especie, dejamos la grabadora en una de las mezquitas por la noche y se oía de todo, de todo menos bonito. Y allí no entraba nadie, puede entrar en una medina de estas por la noche. Y luego nos encontramos a los míticos y románticos, a los Tuaregs, que todo el mundo habla de ellos, los últimos hombres libres del planeta, el Tuaregs, los defensores de todo, no tienen patria ni bandera. Pues bueno, los Tuaregs han sido lo que han sido toda su vida, cazadores de hombres, han sido cazadores de esclavos, de eso han vivido desde los tiempos de los egipcios, han vivido de esto, y ahora están pasando un mal momento, porque sí, es verdad que siguen con su misma indiosincrasia de no querer trabajar para nadie, ni pasaporte, ni mucho menos trabajar para cualquier gobierno, que es lo que les están pidiendo. Aquí estoy junto a un Tuareg que tiene una espada, que esa espada, me la terminé llevando yo, esa espada, ponía hecha en Toledo. O sea, están vendiendo lo último, están vendiendo lo último para sobrevivir e intentar mantener su cultura. O sea, como esto, los Belabela, los Belabela, son Tuaregs, pero no son Tuaregs puros, son mezcla de Tuaregs con los esclavos egipcios de las pirámides. En aquella época ya eran cazadores de esclavos, los Tuaregs, y tienen a los Belabela, que son sus criados, los criados del guerrero Tuaregs. En un mercado como Maracoa, donde puedes comprar un camión o el camello, que es lo que realmente les sirve para algo, les sirve para algo y para poder viajar y poder moverse. Entonces, estas ropas azules no son como los hombres azules del desierto marroquí, que les ves con la cara, con el sudor, se les convierte en azul. No, estas telas no se convierten en azul, esas las puedes mojar, con eso puedes estar en el desierto a 40 grados y sobreviven, sobreviven. Son miles de años lo mismo, estamos en lo mismo. Gente que tienen cultura milenaria que siguen manteniendo, aunque tengan ahora que perderla. Los esclavos siempre están aparte, los Belabela, siempre van aparte, nunca están con los guerreros, nunca negocian con ellos. Y lo que se vende realmente, lo que realmente se vende, los camellos, que es el alma del pueblo Tuaregs. Si un camello ya no te puede llevar, siempre te lo puedes comer. Es la frase del Tuaregs. Si no puede, te salva la vida siempre. Porque África es lo que tiene, que la vida la puedes perder en cualquier esquina. Puedes encontrarte hechiceros en el poblado, en el poblado de 5 kilómetros más, porque hay un problema con África. En África se hablan más de 5.000 dialectos, no se escribe ninguno. ¿Cómo se enteran? Pues muy malamente, muy malamente. Aquí si se muere un anciano, se muere una biblioteca, porque todo lo van pasando de padre a hijo y boca a boca se va pasando. Y estos, en este momento, están fabricando, no sé si habréis oído hablar de los grigrís. Los grigrís son los amuletos protectores, que es como un trozo de cuero grabado y dentro lleva unos versículos del Corán. Eso, en teoría, te protege absolutamente de todo. De los disparos, en la guerra los llevaban todos. No volvió ninguno que llevaba grigrís. Todos los que llevaban grigrís pasaron a primera línea, allí cayeron. O sea, que la eficiencia, discutible, al menos discutible. Eso es como la conquista de América, ¿no? Cuando todos se cubrían con oro, para el mismo efecto, ¿no? Decían que el oro era el sol, sus dioses, y les protegían de las armas de los conquistadores. Pues, hombre, a los primeros que se les disparaba eran los que llevaban oro para quitárselo, que tampoco funcionó. Aquí tenemos la ceremonia con el sonido de la fabricación, los cánticos. Los cánticos, la música, siempre es algo que está presente, ¿no? Y veremos más adelante la música y de dónde viene este tipo de música. Este es otro hechicero. Este fue, me parece que fue en el norte, en Senegal, sí, en la montaña. En las montañas de Senegal, en África, siempre no hay armarios, porque la ropa se la comerían los bichos. Los armarios son las maletas. Y la riqueza se mide por el número de maletas que tienes, que es donde tienes guardadas tus cosas valiosas, tu ropa. Y normalmente en una casa africana normal hay una maleta. Hay una maleta con sus cuatro cositas. Y cuando llegas a casa de un tipo de estos y ves las paredes llenas de maletas, dices, bueno, pues son los más ricos del pueblo. Estos siempre cobran. Siempre he dicho yo eso. Si allí el 90% de los trabajos o de los hechiceros que encuentres son mentira, totalmente, el 80, el 90% que esperamos cuando nos quieren hacer aquí un trabajo y nos piden dinero y nos van a solucionar todo, aquí tenemos un 120% de que nos van a engañar. Eso sí, cuando existe el trabajo bien hecho por un buen hechicero, el hechicero, y funciona. ¿Cómo lo explicamos? No hay explicación. Eso es lo único bueno. Que gracias a Allah, a Dios, a Buda, a Bahoma, a quien sea, hay muchas cosas inexplicables. Muchas cosas que después de realizar los trabajos no puedes dar una explicación científica y es lo que te hace incluso creer. Te hace hasta creer y decir, pero bueno, aquí ha pasado algo que yo no controlo. Ni nadie puede controlar. Aunque siempre te la dan, ¿eh? Cuando tú vas a un científico siempre te la dan y al final porque sí, y ya está. Y no hay más. Trabajos desde luego que son miles de años currándoselos y preparándolo y sabiendo lo que hacen y cómo convencer a la gente. Mucha parte es el convencimiento, ¿no? La subgestión, pero hay otras veces que no. Este señor, por ejemplo, tiene ya a su hijo, ya tiene a su hijo que va a ser el futuro brujo, ya le está enseñando porque, hombre, esto es mejor que haga una ingeniería, vamos. Va a ganar más dinero de brujo que de ingeniero. ¿Verdad o mentira? Pues a lo mejor hay una parte de un día en que no sabemos lo que es verdad. Y volvemos a la pista. Y volvemos a la pista, volvemos a las horas, a los días completos, viajando, consiguiendo las botellas, porque no hay gasolina, tienes que conseguir botellas que son de las botellas de cristal, que las vas echando, compras una caja de botellas de cristal y echas las botellas al depósito. Muchas veces hay que echarlos con gasolina, con aceite, porque lo que hay es motos, no hay coches. Es muy complicado. Muy complicado el viaje porque no hay infraestructura, sobre todo es que no hay infraestructuras ninguna. Esto es en Camerún, en Camerún con los últimos pigmeos. Son un pueblo totalmente diferente. Aquí, cuando trabajas con ellos, ves que la evolución existe. Que la evolución existió, de dónde viene el hombre, como podemos ver, directamente. Estos no se han mezclado, han estado entre ellos, pero podemos ver, por ejemplo, este señor, que es muy parecido a un aborigeno australiano. Entonces, ¿fuimos los mismos los que colonizamos? ¿O es que la evolución nos llevó a todos por el mismo sitio? ¿O es que, lo más fácil, lo más fácil, y que muchas de las historias científicas no quieren ni oír hablar de ello, que hubo varias evoluciones. Se evolucionó en varias partes del planeta, no solamente en una, no solamente en África. Pero estos continúan luchando, aparte de que el gobierno quiera quitarlos del medio, estos ya son molestos. Esta gente, fíjate, hay culturas que han sobrevivido durante 20.000 años, ahora son molestas. Por las mañanas sales con ellos, esto es totalmente de día, pero se meten en la selva a buscar la comida del día, a buscar la comida del día, que son termitas, a buscar cuatro plantas, lo que pueden comer, pero siguen con su orgullo, entran con una pequeña lanza, que es la que llevaban antes, que es con la que cazaban a los elefantes, elefantes de bosque. Se untaban los pigmeos, se untaban de porquería, de excremento de elefantes, se arrastraban debajo del animal y le clavaban la lanza. Y así cazaban, se lo tiene prohibido el gobierno totalmente, no pueden matar a un elefante. No pueden matar a un elefante en un bosque que está desapareciendo, que por eso son molestos. Nosotros en este viaje estuvimos detenidos, precisamente por eso, porque estábamos fotografiando unos camiones con árboles inmensos. Tú estás en mitad de la selva y te aparece un 4x4 impresionante, lleno de antenas, que va con un spray y con un botón GPS que le clavan el árbol, le dicen, ¿dónde está el árbol? Ya no tienen nada más que entrar con los bulldozers a llevarse el árbol. Y estos pobres, pues esto, como en este momento, que están ahí, ves como un pequeño agujero, es pues en un roedor y la mujer está preparando una trampa para cuando salga el roedor, cazarlo y poder comérselo. Una economía totalmente de subsistencia. Enfermos, sin ninguna ayuda, pero que tienen su magia propia. Su magia propia incluso con este señor que estaba ciego de malaria, estaba ciego de la malaria y ahí estaba el mago, pero el hechicero, el hechicero o el brujo de la aldea. Y no había ni medicinas, ni habrá, y se curaban a base de echarse los aditamentos mágicos. Y así suena una ceremonia de los pirmeos, los últimos pirmeos del planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente, pues, es impactante y te pone los pelos de punta muchas veces, pero lo que te pone los pelos de punta muchas veces es cuando hablamos de vudú. Y el vudú nació aquí, nació en África Occidental, donde se capturaban los esclavos y lo que no sabían los que capturaban a los esclavos, que se estaban llevando a los magos más potentes de África. A los Fon, a los Yoruba, se los estaban llevando para las colonias de América. Aquí el vudú fue o es un poco más inocente que fue allí. Y aquí estoy yo con los engungus, que son los fantasmas que aparecen del mundo invisible, a llevarte, a tocarte. Si te toca uno de estos cuando baila, te puede llevar. Bueno, pues puede parecer inocente. Volvemos a la mirada. Volvemos a la mirada de este tipo. Este es otro bocor. Este es un brujo. Este es otro brujo. Esa mirada nos aprende. Nacen con ello. Tienen una muleta al lado. Todos los grandes bocores tienen alguna tara, alguna enfermedad. Algún defecto físico. ¿Pero por qué? Pues porque luchan contra otros brujos. Y en sus enfrentamientos pierden extremidades, pierden ojos de la lucha que tienen contra otros brujos. Muchas guerras entre las tribus, en tiempos pasados, en principios del siglo XX, mediados del siglo XX, las guerras se realizaban entre brujos, no entre la gente del pueblo. Y aquí estábamos en Abomey. En Abomey es donde realmente nació el vudú y donde más poder tiene. En una ceremonia, en un patio, entramos al patio y había la cabrita esta, la veías, no había nadie. Estaba la cabra atada sola, pero como vemos los animales son más inteligentes, son más receptivos que nosotros. La cabra estaba temblando antes de empezar nada y no se había hecho nada y están todos los aditamentos, todo tal. Este es el oficiante, el señor que la está dando la última cena para luego sacrificarla. Y las músicas, el ritmo, lo que se crea allí, ese ambiente, tú te das cuenta en ese momento que algo está flotando ahí, algo hay. Y no crees en nada, es cierto que yo no creo en nada, yo creo solo en lo que veo. Pero muchas veces ves cosas que no tienen explicación. Y cuando no tienen explicación, si nos vamos a la más fácil, la hemos fastidiado. Aquí está ofreciéndole el sacrificio del animal, ofreciéndoselo al brujo. Niños son los que interactúan también. Y el oficiante, que repentinamente empieza a sangrar por los ojos. Y le taparon corriendo para que no lo viéramos. Esas son las cosas que ocurren en una ceremonia vudú donde, repito, nadie bebe, nadie se droga, nadie toma psicotrópicos. No ocurre nada de eso. Simplemente tensión, creencia y religión. Que no olvidemos, esta es la religión más antigua del mundo. Tiene siete mil años de antigüedad, más que ninguna. Siete mil años engañando a cualquiera es mucho tiempo. Y aparecen los engungus, los primeros fantasmas, levantan esto, aparece el fantasma cubierto de pedrería. Que es, bueno, la pedrería son conchas marinas, caurís, que es la moneda. En África se sigue utilizando como moneda. Y no pueden tocarte, pueden estar, pueden bailar, pero si te tocan, te harán atravesar el mundo invisible. Y si entras en el mundo invisible, ya no vuelves. Esto suena en la ceremonia vudú, en una ceremonia. ¡Baila, querida! Pues imagínense la tensión, la tensión en una cosa de estas, con todo el mundo allí danzando, bailando, dando palmas, matando animales. Pues bueno, no está uno muy tranquilo, pero notas algo. A poco abierto, porque ya saben que mucha gente puede ir como una maleta, le lleves donde le lleves, ni se enteran, ni ven. Como seas un poco sensible y vayas abierto a percibir algo, les aseguro que se percibe. Y luego, aquí en Abomei, nos vamos al templo de Obá, de la serpiente, de la serpiente vudú. Un templo donde tienen criadas las pitones y todo en honor al vudú. Aquí hay muchas cosas interesantes que ocurrieron. Entre ellas, este es uno de los brujos que lo cuidan también, la cara es, va a verle. Es uno de los brujos. Y luego, en esta foto, es impresionante lo que les digo. Me permite coger las serpientes, que es lo más prohibido que tienen, el señor que tengo detrás. Mire la mirada de ese señor. Otro, estamos ante otra mirada tétrica y ahí le ven, ahí le ven con el pantalón bajado, mirándome, y lo único que ni me llama ni me escribe, pero bueno. Por lo demás, fue una experiencia. Algo único y pasando todo el miedo del mundo entre esta gente para salir de allí. Porque si hay malos, los malos son estos, no hay otros malos. África, pues es una maravilla y unos paisajes increíbles siempre, salvajes. Esto es en el río Mono, ¿dónde empezó el vudú? El vudú empezó en el río Mono, en el pueblo de Jebe. Subiendo este río, se surcaba, lo surcaban los mercaderes árabes, los tuareg, surcaban el río para cazar, para cazar a los esclavos. Y aquí estamos, en el río Mono, estamos en Jebe y estamos en una auténtica ceremonia de vudú. Estos son tres sacerdotes que habían venido de la selva, vivían en la selva, fue negociar con ellos para que bajaran, conseguimos dos días esperando allí, viviendo, ahí sácanos con su fetiche sagrado, y son los que dirigirán toda la ceremonia. Vamos a hacer una ceremonia real vudú en Jebe, en el pueblo donde nació la religión hace 7.000 años. Aquí tenemos un fetiche. Los fetiches estos son muñecos que los tienen dentro de casa, de ladrillo. Una casa de ladrillo en África es una casa de lujo. Y los tienen guardados en casa, solo ellos, que es donde viven los fetiches, que solo saldrán si hay ceremonia. Y si hay ceremonia, lo principal es el engungu, el fantasma, el fantasma que está movido por esos fetiches. Te lo ponen ahí, eso empieza a moverse, empieza a bailar el engungu y a intentar rozar a los participantes, para intentar rozarlos, y si los intenta rozar y los consigue tocar, se los va a llevar al otro mundo. Eso es la creencia, que es en lo que digo yo la parte más inocente del vudú africano. Porque en un vudú del Caribe te pondrían unas cuchillas debajo y te va a cortar los pies o algo de eso, cuando de vueltas. Esa es la diferencia. Que allí no olvidemos que en el Caribe se unió todo esto al odio al hombre blanco. Más la mezcla de religiones, que se mezclaron con la católica, con los indígenas caribes, que eran caníbales. O sea, que lo que salió de allí, pues tremendo. Hasta hoy, cuando más poder tiene ese tipo de religión. Ahí los vemos los directores que impiden que se acerque la gente a que les toque, ofreciéndoles al poder, al poder de los engungus, ofreciéndoles todo. Estos son gente que va a hacer sacrificios. Va a hacer sacrificios a los engungus, a los fantasmas, para demostrarles su nobleza. Pero cuando un engungu deja de bailar, se levanta y hay eso debajo. No hay nadie moviendo el muñeco. Esto se grabó en vídeo, cuadro a cuadro, se movió. Allí no había nada. Luego lo ponen otra vez encima y empieza a bailar otra vez, a dar vuelta. La tecnología y no son tan listos para engañarnos como nos engañaron a todos. ¿Que algo pasó? Sí. ¿Que fue algo inexplicable? Pues por supuesto. Y menos mal. Aquí les tienes haciendo los actos del faquirismo. Ahora demostrando ya que están ante su loa, ante su espíritu. Este se está dando cactus, hojas de cactus con cuerdas, clavándose las en el cuerpo. Pero volvemos a ver la mirada del tipo. Volvemos a ver esas miradas indescriptibles que no se aprenden. Este otro, hay una botella rota que se la está comiendo, se la mete y luego saca la lengua y te la enseña para que veas que se ha tragado todos los cristales. Pero quizás el mayor efecto de faquirismo fue este señor que con un cuchillo, estaba en rojo vivo, se lo puso en la lengua. Cuando yo olía todo, estaba oliendo todo a carne quemada, se lo quitó y no tenía nada. Era el poder que le estaba dando el espíritu para poder hacer esto, para poder realizar esto. Y aquí tenemos una música de esa ceremonia, de vudú. A ver qué les recuerda. ¿Qué les recuerda esto? Esto es samba, bossa nova, músicas brasileñas, músicas americanas, las bases de esa música, las bases de los compases de esas músicas. Todo vino de aquí, todo nació aquí. Y esto es África, que África dice, no, es África mágica. La verdadera magia que existe en África es que es un mundo donde todo el mundo vende y nadie compra. Y con eso y con todo sobreviven. Esa es la auténtica magia africana. Y aquí terminamos. Gracias. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta de cosas extrañas, porque hay muchas cosas extrañas. Y más, porque muchas veces se cuentan estas cosas de una manera que si contáramos la realidad nadie la creería. Porque las cosas ocurren. Eso no lo debemos de dudar nunca. Que hay algo que se nos escapa y que se nos siga escapando. Nada más. Muchas gracias. Gracias.